Gracias por continuar con nosotros. Nuestro invitado en el estudio con nosotros, hoy el alcalde de la ciudad de Oral, Juan Carlos Bermúdez. JC Bermúdez, además comisionado electo por el distrito número 12 para la comisión del condado Miami-Date. Y Jessica, le voy a dejar un tema importantísimo, como es el tema de la seguridad. Sí, alcalde. ¿Cómo enfrentarse si maneja los índices de estas ciudades en las que ahora va a estar? Si hay proyectos para, por supuesto, mejorar el tema de la seguridad, porque como le dije en el bloque anterior, no hay que perderle nunca los guayos a eso. Yo creo que la seguridad es lo más importante, no solamente para las ciudades, pero para el condado también. Obviamente con la economía como ha estado, hemos tenido, yo creo, en la vasta mayoría del condado, un incremento. Aunque en Doral no ha sido un incremento muy alto, siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que la seguridad es primordial. Y hemos visto en los últimos dos años y medio en otras ciudades como Nueva York, Seattle, Portland, Minneapolis, donde han ocurrido temas donde la policía incluso se le ha tratado de rebajar el número de policía. Y eso no ha sido positivo para la seguridad a nivel nacional. De suerte aquí en el condado Miami-Dade, eso no ha ocurrido ni en Doral ni en el condado Miami-Dade. Pero está más difícil conseguir policías ahora que antes, obviamente, después de algunos de estos eventos en los últimos dos años. Hemos visto que a nivel nacional, por ejemplo, en Minneapolis, los residentes rechazaron, rechazaron una propuesta de hasta cierto punto cambiar el sistema de policía totalmente, similar a lo que ustedes estaban hablando antes en la Constitución de Chile, a un rechazo incluso de la izquierda, mandando un mensaje bien claro, que la seguridad es lo primordial para cualquier ciudad. Y no creo que haya una gran ciudad en el mundo que pueda sobrevivir y ser una gran ciudad si no hay seguridad. Así que lo importante para nosotros fuera tener recursos ahí. En la ciudad de Doral nosotros acabamos de aprobar un contrato nuevo con el sindicato de policía, uno de los contratos, yo te diría, más lucrativos y más positivos para los hombres y las mujeres del departamento de policía. Y espero que en el condado siga lo mismo. Hay un tema que no puedo dejar de tocarle porque la ciudadanía, sobre todo aquí en Doral, mi querido alcalde, tiene la percepción de que es una cosa que lo puede resolver el alcalde de un plumazo, de una sola firma, que es el asunto concerniente al tema de la basura. Ya se fue Juan Carlos y nos dejó ese rollo de la basura y tal. Yo quisiera que por lo menos nos dejara usted el estatus en el que nos encontramos con ese tema del basurero que ha sido un tema muy polémico. Y reitero que mucha gente cree, yo con esto ni defiendo ni acuso al alcalde, pero lo que sí tenemos claro es que no se resuelve con una sola firma y con una sola decisión por parte del Ejecutivo de la ciudad. Sí, yo creo que mira, Carlos, obviamente yo siempre he tenido y discrepo de la existente, la persona que voy a reemplazar, que es José Pepe Díaz, se suponía hace un mes cuando hubo una reunión que se iba a aceptar un reporte que iba a tener cuatro diferentes sitios donde se podía crear una nueva resource recovery facility, el centro de procesar la basura. En esa reunión, desafortunadamente, en vez de aceptar el reporte, se aprobó que el sitio siguiera un nuevo sitio, frente por frente, donde está Andorral ahora. Mi compromiso sigue siendo, como comisionado, de que yo creo que esa decisión hay que revisitarla. Yo creo que hay que analizar los cuatro sitios. Incluso, la ciudad de Merle, el alcalde de Merle, ha mandado una carta diciendo que a él le gustaría ver el nuevo sitio, llegando a la 106, pegado hacia el norte de Merle. Eso yo creo que es muy importante. ¿Más hacia donde está Flagler Station? No tanto donde está Flagler Station, pero como entre la 106 y aproximadamente la 87. Y eso fuera a una distancia del Doral, y yo creo que fuera bueno para el Doral, pero la razón por la que yo creo que es un buen sitio es porque es un sitio nuevo. Número dos, el dueño de la propiedad está dispuesto a hacer lo que se llama un public-private partnership, una sociedad pública y privada, porque el costo, Carlos, de un nuevo resource recovery facility es casi un billón de dólares, es un número astronómico. Para mí, lo más lógico fuera, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Vamos a tomar una decisión para hacerlo de un día al otro. Todavía estoy en desacuerdo con la decisión de la comisión, porque desde el punto de vista mío, esperaron 20 años, después terminaron algo en tres meses. Eso no es lógico. Así que yo voy a pedir que se vuelva a visitar. En particular, de cómo llegan los fondos para ese resource recovery facility. Así que para los residentes, lo que les digo es mi batalla para que cambie ese sitio, seguirá, lo que ahora seguirá el condado. Alcalde, cuando hizo campaña, seguramente recorrió estas localidades que ahora va a representar en esta comisión, en el condado de Miami-Dade. ¿Hay alguna petición que a usted le haya quedado de parte de los ciudadanos, además, por supuesto, del tema de los alquileres y el tema de la vialidad, que fue como usted inició y que es una de sus primeras propuestas que va a revisar cuando ya asuma el cargo por el que fue electo? ¿Alguna propuesta de algún ciudadano que le haya quedado, que también va a llevar y va a proponer? Mire, yo creo que una de las preocupaciones eran similares en la mayoría de las ciudades, aunque obviamente, por ejemplo, la ciudad de Medley, que tiene más retirado, la ciudad de Sweetwater tiene más retirado, tiene preocupación también la persona de la tercera edad, ¿no? Del costo de vida, etc. Pero una de las cosas que quedó claro, uno de los residentes en la área no incorporada al oeste de Sweetwater, la área de Belén, que trabaja en el downtown, me mencionó precisamente referente al tránsito, que él trata de tomar un autobús ahí a las ocho y media de la mañana para ir a trabajar. Pero una sugerencia que le hizo es verdad, si alguien va a trabajar al downtown y viene de Kendal, o viene de Doral, o viene del área de Sweetwater, o viene del área de Belén, tienen que haber dos o tres diferentes opciones. Ocho, ocho y cuarto, ocho y media, porque nadie es perfecto. Si no llegas a las ocho, no debes tener que esperar a las ocho y media, porque a lo mejor no llegas en trabajo a tiempo. Y yo creo que eso es una buena sugerencia. Una de las primeras cosas que voy a analizar es, en particular para aquellos que tienen que trabajar en, el concepto es, para que no exista el tráfego en el 836, que se monten en lo que es Bus Rapid Transit y puedan ir. Pero si tienen que esperar media hora, no es factible, porque van a llegar tarde al trabajo, entonces se montan en su vehículo. Y ahí no, el propósito es que no se monten en su vehículo, que vayan en estos autobuses especiales, donde pueden ir por la área roja que ustedes han visto en el 836, donde se supone que le den la vuelta al tráfico. Así que esa es una sugerencia que yo le dije al residente, mira, muy buena idea, déjame averiguar por qué, si es un tema de costo, de sindicato, etc. Pero en tiempos pico, en particular, como Carlos mencionó, porque casi todos salimos y empezamos más o menos a la misma hora, si es que vamos a trabajar en una oficina, ¿no? Y esas son las horas en que tenemos que concentrarlo. Alcalde, yo creo que en una oportunidad en privado le hice esta referencia y ahora se la voy a hacer en público. Pero acompañada de una pregunta. Hace 15 años, cuando yo llegué a la ciudad de Oral, asistí a un evento público donde usted decía que se sentía muy orgulloso, porque la ciudad estaba entre las primeras ciudades en los Estados Unidos en calidad de vida. Si mal no recuerdo, creo que estaba en las primeras 25 ciudades, una cosa así. Hoy le pregunto, yéndose usted de Oral como alcalde, porque usted sigue viviendo acá en noviembre, ¿en qué lugar nos quedamos? ¿Hemos subido? ¿Nos hemos mantenido? ¿Hemos bajado? Bueno, cuando volvimos en el 2018, Money Magazine nos puso el número 22 de todas las ciudades, sí que es a las más recién evaluación. Yo creo que hoy en día tenemos más opciones. El área del downtown nos da una oportunidad de no tener que salir ya a comer a otra ciudad, como antes teníamos que salir a Coral Gables, a la playa, etc. Pero yo sí creo, y no me mudo de Oral, creo que es bien claro, yo me quedo viviendo de Oral para que nadie se confunda. Sí creo que tenemos que seguir enfatizando las áreas verdes, los parques, el tránsito, el crecimiento hacia el este. Yo creo que es un crecimiento positivo, pero tenemos que tener crecimiento inteligente. Yo tuve que volver en el 2016 porque en esos cuatro años se descarriló un poco el crecimiento. No era lógico poner apartamentos al lado de una área industrial. Hay que tener mucho cuidado, mantener y proteger la área de negocio del Doral, porque la razón que tenemos es el ameiramiento, o sea, los impuestos más bajos en el condado, ahora el más bajo, porque éramos número dos, es porque tenemos una gran área comercial e industrial. Y si eliminamos esas áreas, va a impactar a los residentes. Ese balance, si hay una sugerencia que tuviera para el Consejo en el futuro, mantengan el balance entre industrial, residencial y comercial, que eso nos da el lujo de tener una gran ciudad, con gran calidad de vida, con bajos impuestos. Muchísimas gracias, Alcalde. Alcalde, gracias. Gracias, mucho éxito en su gestión como comisionado. Y bueno, usted, como lo ha dicho, usted no se muda de aquí de Oral, nosotros tampoco. Así que vamos a seguir conversando. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Amigos, estábamos conversando con el alcalde de la ciudad de Oral, comisionado electo del condado de Miami-Dade, Juan Carlos Bermúdez. El 8 de noviembre son las elecciones. El 8 de noviembre son las elecciones, pero yo no tomo, yo llego el 22 de noviembre cuando me hacen el juramento. Si no llegaran los candidatos al 50% más un voto, hay una segunda vuelta en esa misma semana. Absolutamente. Lo cual no retrasaría su toma de posesión y su entrega. No, 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 porque yo ya vendé la carta de resign to run. En efecto, yo si me hubiera renunciado el 22 de noviembre cuando acepto, lo hubiera costado más a la ciudad, porque hubiera tenido que ocurrir una elección especial y yo quise ahorrarle dinero a la ciudad de no tener que pagar por una elección especial. Que al final ese ahorro de dinero lo terminan pagando los contribuyentes después. Entonces, le agradecemos eso también. Gracias, Alcalde. Muchísimas gracias. Amigos, breve pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes aquí, al mediodía. Ya venimos.